Supervisora en la ciudad de New Brunswick, Rosaudis Villamán, Supervisora de la Mujer en Estados Unidos y también Canadá, Dulce Rodríguez en Cabena del Norte y del Sur, nuestro gran amigo y compañero Juan Bayón aquí presente, Vicepresidente Federal del Estado de la Mujer en Estados Unidos, Damiana Calcaño, que tampoco está presente, Supervisora de la zona 2, en Estados Unidos como en Canadá y nuestro gran compañero y amigo Esteban Cabrera que tampoco está presente, que está también fuera del Estado. Representantes todos, equipos y compañeros, no quiero dejar de mencionar a Jenny Gómez, Secretaria General del Colegio de la Mujer en Estados Unidos, con su acompañante también acá presente, parte de la producción Rafa Almonte, productor del programa de televisión Somos de Vigilidad. Amigos todos, como están todos. Es muy importante destacar que hoy no tenemos una simple reunión más. Hoy estamos añadiendo un capítulo más a la historia del esfuerzo progresista de hombres y mujeres y mujeres valientes que en la vida permanecemos de pie creyendo que nuestro país merece algo mejor. Hombres y mujeres que seguimos conjugando en nuestro vocabulario frases como sí se puede, palabras de sacrificio y esperanza de poder ver que la siguiente generación continúe creyendo en nuestros valores patrios. Ha llegado el momento, compañeros, de pasar la antorcha. Ha llegado el momento de retomar la credibilidad institucional. Ha llegado el momento de volver a confiar. Es por eso que junto al doctor Ismael Reyes apoyaremos este bloque opositor con el doctor Yomar Polanco como diputado ganador de la diáspora para enviar un mensaje claro desde Estados Unidos y Canadá que desaprobamos la gestión fundamental de lo presente. Votaremos en más atrás nuestro candidato probado ya y el doctor Yomar Polanco nominado al 2024. Y yo tengo un reto para el doctor Ismael y para el doctor Ismael y para el doctor Ismael. Y lo voy a escenificar con una historia. En la década del 1990, un grupo de científicos fue a la selva de Brasil y buscando unas flores en las cuales se iban a encontrar algún tipo de vitamina para crear un medicamento que estaba en experimento, llegaron al lugar donde estaba. La escuela estaba en un precipicio, pero ellos no se querían arriesgar a bajar allá a buscarla. Y mientras estaban ahí esperando que algún aldeano apareciera, apareció un chico de 13 años. Y le dijeron al chico, te vamos a pagar para que tú bajes allá y nos busques la flor, nos la traigas. Te vamos a bajar en una sola y te vamos a bajar por el precipicio hasta que tú busques la flor, nos la traigas y te traemos de vuelta y te vamos a pagar por eso. El chico le dijo, yo acepto, pero yo tengo una condición, yo vengo ahora. Y él fue y trajo un señor de uno de 35 años. Y él le dijo, yo acepto ir a buscar la flor por donde usted no está pagando, pero con una condición, que este señor haga de la sola, es donde mi papá. El día de hoy, el día de hoy, doctor Germán Franco, yo quiero que usted sepa que la diáspora de Estados Unidos y Canadá le está entregando a solos a ustedes. Y confiamos claramente en que ustedes no nos van a dejar caer. Y que aunque en el caminar, como Juan y yo hablamos hace un rato, aunque en el caminar mientras estén bajándonos en lo de los, y vamos a apelar por gente que quizás no vale la pena que estén con nosotros. Sabemos que vamos a subir y vamos a subir con la victoria. Muchas gracias. Señor, un aplauso grande, grande, grande a todos los seguidores. Me gustó eso de la soga. La mía que la gane Josefina. Y no por... ¿Qué dices? Soy la suerte de la soga. No, soy la... Soy la hombre. Señores, Josefina no porque es grande, así, fuerte, no, que yo creo que gane la soga. Es que va a tener que agarrar por 42 años. Me estoy agarrar por 43 años casado. Esa soga está fuerte ahí. Yo lo bendigo. Primero, ¿llego a la comida por casualidad? No, el que no sabe si llego a la comida. Si no, no amo. Señores, gracias. Llegamos tarde porque otro evento en Nueva York y el práfico nos mató. El práfico. Estamos, estamos supuestos a estar aquí a las 4, llegamos a las 6 y 20. Eso es cosa rara, pero pasa en Estados Unidos. Quiero darle la gracia a todos y a gente que, con la que he trabajado mucho en la iglesia, con Nelson Alávez, que yo no entendía como quien él no era el padre. Y él era porque tenía soy y los padres no tienen mujeres. Un aplauso a nuestro diácono de Padre de Vida, el Señor de Dios. Y si tú estás aquí, yo cuento de que vamos a ganar. Soy la... Gracias por venir. A apoyar. A andar con Dios siempre. Y milagro y dominio. De la iglesia también. Un aplauso a esa mujer. Aplausos. 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 Francisco Sánchez. Francisco Párez. Es un hombre que se ve joven y alto y es verdad que es un hombre que es un gran activista y político de New Jersey. Si usted está aquí porque vamos a ganar. Gracias, hermano. No me lo esperaba. Gracias. Gracias, hermano. Gracias. Usted es un hombre que merece el apoyo de todos nosotros de manera incondicional. Un hombre que se ha entregado 100% a la diáspora y se merece lo mejor siempre. Gracias. Me van a hacer llorar. Si yo me pongo a Mercedes. Si tú estás aquí, mujer. No hay como perder. Párate para que venga el tamaño tuyo. Donde tengo mujeres así de 7 pies. Gracias, Mecho. Gracias. Gracias a todos. Yo a todos. Cirilo. Párese, Cirilo. Ese nado es flaco, pero es bueno. Y tiene una familia que con los votos de ese cualquier presidente gana. ¡Mucha gente! Un aplauso. Lado entero está aquí con ustedes. Cachi, señores. Párate, Cachi. Venía con Ismael hablando del tamborero de la Polar Cobar. Ese tamborero de la Polar Cobar. Y ese toca lo bongó y la conga. Y si tú estás aquí, hay fiesta. La próxima va a ser con la Polar Cobar. Y su esposa que no se queda atrás. Su media naranja. Gracias, mi reina. Yo tengo que... Yo tengo que estar con mi maña. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando publiqué yo que venía con el PDI, dice él, ¡Ahora sí va a ganar! En una de esas fiestas. Dios te bendiga, Cachi. Tengo que saludar a Isla América, que anda por ahí. Alejandro, ¿verdad que sí? Dios lo bendiga. Yo no quiero dar... Víctor Torres, está ahí. Pero señores, un nombre yo gané. ¡Leo! ¡Dios mío! Yo no voy a poder mencionar todos los nombres porque... No, y Juan Molina, Jesús Molina. ¡Párese, Jesús Molina! ¡Párese! Un aplauso a Jesús Molina. ¡Francisco Pérez, Francis de Balaona! ¡Ganamos al suya! ¡Ganamos al suya! ¡Gracias! Y quizá el tigre bueno que más sabe. ¡Wilfrey! ¡Párate, Wilfrey! Un aplauso a Wilfrey. ¡Bensil! ¡De Florida! ¡Wilfrey! ¡Suscríbete! Yo quisiera seguir mencionando nombres, pero hay problemas. Yo sigo mencionando nombres, realmente, expreso. ¡Pinchanlo, párate, que tú estás vivos casualidad! ¡Tú estás vivos para que me eches vó! Gracias, hombre su punterús una vez cerebral y miren como está enterito un aplauso a Dios un aplauso a Dios un aplauso a Dios es esta salvo casualidad Dios te bendiga y mira como está párate para que vean póntale un solo pie ese hombre está nuevo un aplauso gracias señores tú le apárese párese párese Dios la bendiga y delante de usted hay un tigre que se llama Rey está ahí el Rey ese Rey que está ahí no se parece pero está bien yo quiero saludar a mi esposa que todos la conocen verdad que se miren ahí a los tigres mírenla ahí no porque ahora al lado está mi cuñado cuñado párese nuestro vicepresidente vicepresidente ejecutivo del PDI el hombre que brega con el dinero del PDI no hay nada pero entiende señores y ese hombre al lado abogado para ese jefe jovencito que representa la juventud Rafael Alfonso de la Cruz yo te bendiga por estar acá yo voy a mencionar a todo el mundo después que coma que la memoria regresa Juan Mañón parece don Juan Mañón vicepresidente del PDI ese hombre se mueve más que Pepita a la grande y no bailando un aplauso Juan y no bailando el hombre se mueve Lebrón el hombre de Jaina párate Jaina Santitova y toda esta vaina de los pobres acá y aquí gracias Lebrón y a todos los acompañantes allá ¿dónde está Virginia el hombre que nos gobierna Virginia y Washington DC está afuera David Félix ¿dónde está el hombre David? míralo aquí al hombre sí sí hombre yo te quiero saludar Juan Dore venga te voy a saludar señores tenemos representación de Virginia Maryland y Washington DC es la persona suya y David Félix un aplauso a esa gente y quiero decirle en el 2020 era Íngelo Rey yo no me equivoco que te mencioné ahora mismo como tú siempre andas con gorras pensé que el joven allá usted pero ese no es el sobrino es el Robin sí el Robin pero tú eres más buen mozo que el Rey no mentira Rey los saludos se parecen un poco los dos ¿cómo están? bien quiero decirle algo ¿verdad? en el 2020 con esto voy a terminar por ahora dije que se perdieron toda la mesa eso es mentira eso es mentira el PRM no ganó toda la mesa eso es mentira y ese equipo de Virginia agarró y tumbó gente hasta por balcones para que no le roben ni le quemen los votos cuando venga David Félix yo quiero que le dejo un aplauso porque en New Jersey nos quemaron y usted es testigo párese párese usted oiga ese tamaño no lo respetaron porque yo no quemo un voto porque yo no soy un hombre de ese tamaño en New Jersey nos quemaron 74 colegios cada uno con 500 y 600 votos quemados así a la franja porque no teníamos a nadie que nos defendiera nos dejaron solos cuando nosotros llegamos ya estábamos quemados por eso es que ganamos pero en Virginia ellos no pudieron en Virginia ganamos y grandes porque ese hombre grande por ahí que la mitad de él en tamaño tiró a uno por un balcón y le rompió hasta el brazo y cuando vieron eso nadie inventó por eso ganamos de calle a Virginia a Washington y a Maryland que se llama NWA y yo quiero aplaudir a esa gente de allá ahorita lo vamos a juramentar como parte del bloque opositor nosotros aquí y lo voy a decir breve tenemos tres vertientes somos del PDI y nos vamos a volamentar como el equipo del PDI que aquí en Virginia se va a asegurarse que no nos quemen los votos y vamos a defender los votos mira como dice Hilda párate que tú te ves que eres más guapa que el día que eres guapa perdón casi me equivoco esa rubia colorazo guapa eh Cirilo yo cuento con esa mujer para que defiendan los votos aquí y con todos los hombres pero lo muy importante no es defender los votos es salir a votar nosotros a partir de ya empezaremos a hacer un padrón bueno ya lo tenemos un padrón se llama los amigos de Polanco otro padrón se llama los miembros del PDI y el otro es los miembros del bloque opositor y yo espero que nosotros reclutemos para los tres ¿verdad Francisco? que necesitamos estar en los tres necesitamos que Polanco gane por eso los amigos de Polanco tienen que ser más de 100 mil 100 mil votantes que voten pero esos mismos 100 mil se les suman a los miembros por el PDI que van a ser más de 100 mil pero esos mismos se les suman a los propósitos que necesitamos por lo menos medio millón aquí para el bloque opositor para el presidente que vamos a llevar porque nosotros no queremos más al cambio de reversa que nos ha tocado que se llama Luisa Miladero no lo queremos más nos engañó dos veces porque prometió algo y lo hizo al revés eso duele doble los hombres que estamos aquí y las mujeres que están aquí pueden aguantar una mutirita y a gozar y lo perdonamos pero cuando tú me dices saliendo que no lo va a hacer que va a ser más de lo mismo y aún peor que tú vas a traer agua aquí saliendo que tú no la vas a traer y que al contrario la vas a traer sucia como ha hecho el gobierno de Abinader todo para atrás todo lo que dijo que iba a hacer lo ha hecho al contrario al revés criticaba mucho el PLD porque se gastaba mucho dinero en publicidad Danilo gastaba cinco mil millones de pesos mensuales anuales no el presupuesto para decir que el gobierno era bueno estos están gastando el doble pero yo lo criticaba danilo danilo el PLD le recogía mucho dinero prestado pero aquello gobierno en diez años creo que quince coyeron veintidós mil millones este en treintiséis meses que tiene ha tomado casi treinta mil millones me voy a entender ha tomado más en tres años que en los otros veinte años también nos ha caído pero eso no fue lo más grande que hizo el PRN lo que está haciendo y con esto quiero que sepan lo siguiente que perdió la diáspora porque el Tribunal Constitucional de la República Dominicana la máxima autoridad jurídica dijo claro bueno acaba de ir al trinismo al triniteada señores de tres tambores para el mundo oye yo le le di ese fue el hombre que acabó con el PRN en Washington DC ese es porque yo dije que tu mota del balcón le rompió el brazo y no dejó que me quemaran los votos un aplauso a David Félix ese hombre que está allá al lado no lo permitió ahí acabamos vuelvo y repito lo peor que ha hecho el PRN en esta diáspora es oiga al Tribunal Constitucional la máxima autoridad jurídica del país en el caso mío dijo que que nosotros ganamos que le hicieron fraude y que nos quemaron los votos que hubiésemos pasado como diputados además nosotros somos diputados el diputado y mandó a la onda electoral actual el Tribunal Constitucional a que resarciera el daño que hizo Abinader Paliza y Papá Hipólita dijeron públicamente a los jueces de hoy de la onda electoral electoral que también admitieron todo lo que hicieron en contra de Mía pero en contra de Mía le dio candidatura en contra de la diáspora porque nosotros somos la mayoría ¿qué le dijo Abinader Paliza Papá y otro funcionario hoy me dio ineptos del PRN a la nueva autentrón electoral a las jueces dejen a Polanco sin nada dejen eso así ya no hay tiempo para eso eso no hay tiempo para hacer justicia faltando todavía como 15 16 meses ¿qué quiere decir? apoyan la corrupción y la impunidad entonces son corruptos también ellos nos prometieron a nosotros esto es lo más grande este gobierno nos prometió a nosotros lucha contra la corrupción y la impunidad un aplauso a la lucha contra la corrupción y la impunidad pero en la diáspora apoyan la impunidad y la corrupción apoyaron sabiendo ellos que se robaron la diputación no de Polanco de la mayoría como dice la democracia y 5 millones de dólares que está más que claro que se han demostrado que están los documentos ahí quiénes, cuándo y cómo se los robaron caso omiso porque una cosa lleva a la otra si persiguen el robo los 5 millones de dólares caen a la que robaron la la diputación porque los mismos protagonistas ladrones de los 5 millones de dólares son los mismos protagonistas que quemaron y quitaron la diputación a la diáspora entonces este gobierno no va a prosperar en la diáspora nosotros tenemos obligatoriamente que la gente que nos habla mentiras y que nos engaña vilmente y que nos hacen daño no elegirlo no elegirlo no elegirlo así que el voto tiene que ser de la diáspora un no contra cualquier aspiración de Luis Abinader por corrupto apoyar el robo de la diputación mía y de nosotros y apoyar el robo de 5 millones de dólares y hacer la lucha está clara desde ahora los amigos de Polanco atrás de la difundación los amigos del robo opositor a sacar a Abinader de la casa ¿está bien? señores nos vamos a hablar de la casa del Palacio Nacional porque no se merece no se lo merece yo estoy hablando así suave hoy porque estoy en televisión y mucha gente no va a ver millones de personas nos van a ver no lo he querido decir agresivamente lo digo como riéndome pero quiero que sepan a los amigos corruptos que robaron la diputación y 5 millones de dólares que eso no se queda ahí la corte dirá ok y nosotros la subrayamos y nosotros la subrayamos sin más preámbulo nosotros vamos a proceder a pasarle a pasarle los micrófonos a nuestro presidente y líder del partido demócrata institucional doctor Ismael Reyes que tiene una trayectoria de más de 40 años en la política así que se conoce al cojo sentado al caldo con sombrero y al tuerto con gafas lo ve de lejos yo quisiera que explique algo como anda la situación hoy día en el rumen y caja y que podemos esperar en el 2024 y después terminaremos con la aguramentación de este gran equipo que está claro vamos a trabajar para asegurarnos que la voluntad de la gran mayoría de la diálvora esta vez las urnas si se consagre si se ve si se pueda celebrar y que Luis Avila ve que el perjero le queda por el gobierno ladies and gentlemen con ustedes doctor Ismael Reyes muy buenas tardes buenas tardes quiero comenzar mis palabras expresando que me siento privilegiado de poder compartir con ustedes que son dominicanas y dominicanos que nos hemos dado cita aquí en esta tarde sin lugar a dudas porque nos duele la patria mientras Yomare hacía uso de la palabra yo reflexionaba acerca de las reiteradas frustraciones que tiene gran parte del pueblo dominicano con la clase política del país él y nosotros que no vivimos que no vivimos de la política que nunca hemos vivido de la política porque trabajamos día a día desde el sector privado para poder seguir seguir hacia adelante pero que aún y así uno se niega a retirarse a la comunidad del hogar y a olvidarse de la realidad política social y económica del pueblo dominicano déjenme decirles una cosa ¿saben ustedes lo que representa para una nación que de cada cien hombres y mujeres que han nacido en ella veintidós tienen que irse del país para buscar fuera de su patria lo más elemental y lo más sencillo que los seres humanos deben tener preservado en una nación organizada que es la forma de vivir decentemente de progresar y de tener prosperidad entonces cuando uno observa que veintidós dominicanos y dominicanas de cada cien que han nacido en la patria viven aquí en los Estados Unidos en Aruba en Curacao en San Martín en Ecuador en Honduras en Nicaragua o viven en España o en Francia o en Italia o en Alemania o en cualquier parte del mundo uno dice que somos que somos el país más pacífico de la tierra porque la gente se marcha por cualquier medio a su propio riesgo a enfrentar todo lo que tiene que enfrentar un emigrante pero lo más triste es que después de hacer eso cuando usted se ubica en el país o en el estado que quiera y usted mira hacia los colores de la república se da cuenta que su estado nacional no le brinda ningún tipo de protección ningún tipo de ayuda todo lo contrario cada cuatro años un cónsul en Nueva York o un cónsul en Miami o un cónsul en cualquier otro lugar de los Estados Unidos en el caso de este territorio para que vengan a buscar dólares a dar una carta de ruta un pasaporte o cualquier documento que se requiera a precio de explotación sin que nadie intervenga ¿saben ustedes lo que representa que usted al comprar un pasaje para ir al país donde nacieron sus abuelos sus padres y usted mismo tener que pagar un impuesto en el ticket de entrada sin que pase nada en la República Dominicana y sin que las autoridades oficiales tomen carta en el asunto en cada campaña vienen los políticos de República Dominicana a buscar dinero la diáspora a colectar como decía el compañero Yomare Polanco a hacer promesas que después no cumplen esa es la parte tétrica doctora que tenemos en el país pero les quiero hacer una reflexión en segundo lugar en el siguiente orden los países no son como un colmado como una bodega o una farmacia o una factoría que si las cosas no van bien se cierran y punto los países no pueden cerrarse porque son categorías históricas que han nacido para permanecer en el espacio y en el tiempo hasta tanto se verifique la venida de nuestro Señor Jesucristo si eso es así entonces hay personas que tienen la asignación y la tarea de no cansarse de estar presente de seguir hacia adelante y de tratar en lo posible de organizar donde quiera que se pueda al pueblo dominicano en ese orden y esta tarde nos encontramos entonces que tenemos a Yomare Polán como un símbolo por eso cuando le robaron a él el proceso del 2020 y comenzó su lucha comenzó su pleito yo era uno de los que desde la distancia lo observaba y decía ¿y qué hombre es este que está luchando contra todo por un espacio en el Congreso Nacional? y déjenme decirle que él lo hizo perfectamente bien porque de esa manera pudo demostrarle al poder político de la República Dominicana que en algún espacio en algún lugar hay dominicanas y dominicanos que no se venden y que no se vean dice la palabra de Dios en Romano 8 28 que a los que aman a Dios todas todas las cosas le vienen a bien por tanto Yomare el robo de tu candidatura tómalo como algo que te ha venido a bien para que ahora tu triunfo del 2024 sea más grande que el del año observando el entusiasmo del equipo que juramentamos en Nueva York y el entusiasmo que hay aquí en esta tarde donde veo caras de mujeres de damas de hermanas de compañeras y también de hombres hermanos y compañeros quiero decirles que a pesar de la frustración no nos podemos cansar en la lucha deberá haber un momento en la historia en que alguna clase política pueda estar presidida por el honor y por la decencia y por eso es que tenemos que seguir hacia adelante yo soy uno de los que está convencido que Dios le tiene reservado un mejor porvenir a los hombres y las mujeres de la República Dominicana como Dios por eso les felicito le doy el ánimo de continuar en este trabajo porque a través de la candidatura como próximo diputado al Congreso Nacional por la circunstitución uno del exterior van a tener una voz en el Congreso y detrás de esa voz en el Congreso a un partido que es el PDI que tiene por tarea un programa global para dignificar la vida de las dominicanas y los dominicanos hasta ahora esa tarea ha tardado Yomare pero en algún momento tendrá que verificarse por eso utilizando las herramientas de las ciencias políticas y después de la experiencia nuestra del 2020 también porque quiero que ustedes sepan que fuimos el único partido emergente de la República Dominicana que llevó su candidatura presidencial propia hasta el final en el pasado proceso y que ese atrevimiento que tuvimos nosotros al no tener tres mil millones para poder invertirlo en la campaña y financiar la defensa del voto en las mesas electorales hizo también que los votos de nosotros no lo quemaran sino que se lo robaran de manera vulgar decía José Antonio el líder de la revolución civil en España que nunca había una vez que no pudieran ser dos si le dimos una batalla le vamos a dar ahora la número dos pero para tener éxito con usted como próximo diputado al Congreso Nacional pastor la bendición suya se va a requerir en la noche de hoy con una oración para este grupo y voy a pedirle que se ponga de pies para que al momento que se lo vayamos a pedir usted le pida a Dios que ilumine la mente y el corazón de los hombres y mujeres que están presentes aquí en esta tarde para que reafirmen el compromiso de continuar luchando por la patria y esa lucha donde primero se va a sintetizar es convirtiendo en el próximo diputado al Congreso Nacional al compañero Yomare Polanco a quien le pido que se ponga de pies también si corresponde compañero Polanco le toca a usted hacer el llamado y yo con mucho gusto lleno de contento y de alegría voy a tomarle con humildad el juramento que los va a comprometer a las tareas partidarias que nos permitan fortalecer al partido para de esa forma llevar al compañero Yomare Polanco al Congreso Nacional muchas gracias Ante todo quiero saludar a nuestro secretario general aquí de Estados Unidos y para la camaradería desde New Rochelle New York nuestro querido hermano Alberto Reyes un aplauso yo sé que ya no hay silla libre pero no hay una silla por ahí porque usted le toque aquí al lado déjame una silla que ese hombre es muy alto y la gente alta tiene que sentarse gracias Alberto por venir Llegó el momento más importante donde cada uno de nosotros además de ser bendecido por nuestro pastor que eso viene por ahí vamos a tomar el juramento de trabajar actuamente eficientemente para lograr los cambios sociales necesarios para una mejor República Dominicana y mejor vida para los dominicanos bienestar progreso futuro los dominicanos de aquí y de allá porque lo que nosotros trabajamos aquí se refleja en más de 10 mil millones de dólares al año y allá así que vamos a dar a nosotros un mismo aplauso por eso tenemos que trabajar aquí por la conciencia y con los sacrificios tenemos que decir que los de allá no tienen la oportunidad y si quisieran hacerlo pero no ha tocado a nosotros así que somos nosotros que tenemos que saber hacia donde dirigimos el voto y cuáles son los representantes que en realidad valdrían la pena y enseñarle a nuestros familiares allá quienes son no basta con conseguir los votos acá no basta con ir a bailar al próximo evento con la Polanco van no hay que conseguir los votos de los amigos acá y de todos los familiares allá y guiarlo para que nuestro país funcione de la manera correcta y podamos todos disfrutar de la belleza que Dios nos dio en ese paisito que nos gusta tanto que se llama la Dominicana de pie por favor todos los que se van a juramentar primero vamos a juramentar la gente del PNI del pueblo del bloque vamos a hacer dos juramentaciones ¿está bien? perfecto o lo quieras hacer todos juntos una sola dice el jefe por favor todos de pie toditos por favor sí nosotros ahorita hablamos con los ¿a qué persona? se le cayó algo a Marco de está bien está bien está bien señor usted ha visto que a Marco de la Modelo no es él lo que pasa es que él se refraza un aplauso que a partir de hoy toman el rolamento por el bienestar de los dominicanos de aquí de allá vamos a acceder de los micrófonos al Pascón para que antes la organización nos devore a los nosotros de su vida señor gracias yo le pido una sorpresa a los tres maestros y a vos que ven acá este es mi hijo que es que estuvo en la escuela contigo de música del niño que se va a convertir en el día de hoy en el prototipo del PDI de esa generación que ya pasaron los 18 años y que nacieron aquí y que a partir de hoy va para la embajada dominicana a sacarse ayuda son caros pero no importa que sean caros vamos a ir a la embajada dominicana a sacar a nuestros hijos ciudadanos dominicanos para que también sigan votados y eso no es más que no la embajada tiene 5 hijos y 7 sufríos pero yo tengo una propuesta especial para aquellos padres que sus hijos son pequeños todavía en el 2024 patrocine a un hijo nuestro patrocine a un hijo nuestro yo tengo 3 o 4 muchachos y yo todavía no puedo votar patrocino y esto suma porque en el 2024 vamos con todo vamos a orar padre una vez más estamos ante tu presencia y queremos mi señor pedirte una vez más que estés con nosotros y que la paz tuya mi señor que nos acompaña y que sobrepasa todo entendimiento bendiga este gran bloque opositor mi señor por aquello que tú deseas que tengamos una patria moderna y nueva y que se renueve con una generación que va hacia adelante gracias por el doctor ismael gracias por llumar mi señor que han tomado la soja en el día de hoy y que le hemos entregado la soja porque queremos que ellos sean quienes nos defiendan en esas altas esferas donde nuestra voz todavía mi señor nos escucha queremos en este día la mágica bendición para todo hermano y compañero donde quiera que usted esté escuchando que sea de nuestra patria dominicana nuestra patria bella gracias por este tiempo y pido mi señor bendiciones por las candidaturas y toda vida persona que estemos luchando en el mismo sentir en cristo jesús el señor tenemos esto amén amén doctor gracias muy bien le voy a pedir el favor de que levanten su mano derecha puede pasar ahí si quiere y por favor repitan después de mi las palabras que yo voy pronunciando que son sacramentales por hoy prometo ante Dios y la patria trabajar a partir de hoy de forma resuelta y entregada para hacer que el doctor Yomar Espolanco sea el próximo diputado al Congreso Nacional por la circunscripción uno del exterior a fin de que la diáspora pueda tener una voz ser irresponsable defendiendo los intereses de las dominicanas y los dominicanos que vivimos en los Estados Unidos si así lo hago que Dios la patria y el partido me premien si no que ellos me busquen estamos invitados un aplauso para cada ministro tenemos con mucha honra aquí a nuestro querido David Félix que pertenece a la fuerza del pueblo por eso te vieron con la mano un aplauso a David Félix y a David Félix el trabajo en la mitad es oiga coordinador general de la zona de Washington D.C. Maryland y Virginia para el blog compositor este da por ser el pueblo pero va con el blog compositor un aplauso pero también tenemos otro compañero del PLD que también está acá y va también con el blog compositor el blog compositor tendremos si Dios tiene más de 12 13 partidos quizá 18 porque el gobierno está comprando algunos de ellos pero porque no nos dejamos comprar vamos a estar en un nuevo compositor ¿se recuerdan que yo recuerdo Santiago cuando le hicimos banaguer aquí y yo? ¿ustedes no estaban en un mes y así y lo recuerdo en Santiago? ah bueno nos reunimos acá cuando yo estaba pequeñito porque me recuerdo que mi papá se fue contento tenemos un blog que se va a la guerra del poder que compren a la perreita venga comita mi papá y así vamos a ser un nuevo compositor de más de 12 partidos para sacar a ese cambio de reversa que no yo no sabía de él del gobierno trinidad del PLD un aplauso alto dirigente y miembro del comité central bueno señores yo quiero me va a perdonar yo pienso que si hay aquí en la tarde de hoy dos dirigentes tan importantes como el de la fuerza del pueblo y del PLD me parece me parece que procede que los micrófonos que ellos puedan usar para que se presenten la fuerza importante para los mayores y compañeras familia nuestro líder líder la mayoría de los políticos dominicanos lo que tratan de estos pelear el desarrollo de los miren nuestro líder que dice si aquí hay dos personas tan importantes de otros partidos como el PLD y la fuerza del pueblo tienen que venir a hablar que son minutos tienen que venir a hablar y empresarse aquí y eso viene venga Timmy por favor y yo te quiero decir nuestro presidente del círculo de periodistas de la ciudad un aplauso de Diego colegio colegio bueno ahí está ella está hoy como una periodista no está por el colegio pero ella es la secretaria general del PRD tenemos también aquí venga 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 yo no sé que sí directora del príncipe de Nueva York y no solamente eso el PRD también es técnico de los compositores es decir que esto va para grandes PRD PDI fuerza del pueblo PLD esto se entiende todos juntos por la patria bueno ven hásela David Pérez por favor David venga David David casi miedo muy buenas a todos casi miedo compañeras señores en la pasada campaña en la que se le robó la diputación del exterior circunstrición 1 al doctor Llobal Polanco él fue el candidato el 1 del PRD que preside Miguel Vargas Maldonado este partido que quedó en el cuarto lugar y estará en cuarto de la boleta encabezado siempre por Miguel Vargas Maldonado también es parte del bloque opositor yo hoy no soy de calidad de criminalista no mezclo el código con la política pero soy la directora de prensa del PRD en la ciudad de Nueva York y vine a apoyar a uno que lo ha dado por esta comunidad filántropo que está en la primera fila cuando el dominicano lo necesita que representa los verdaderos valores y el sentimiento patriótico de los dominicanos un ejemplo como hombre como empresario ejemplo de familia y que no hay dudas tenía una extraordinaria representación en el congreso por esto vine a apoyar al don y un gran igual gracias muy amable gracias señores y lo que Ismael le gusta es el PRD lo que sucede es que Ismael se formó con Peña y Nomi al PRD ¿de dónde viene? Ismael Reyes sus orígenes vienen del PRD un aplauso y el doctor y el doctor que está aquí ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? PRD del PRD y este compañero abandonado ¿de dónde viene? del PRD y todos vamos a tomar al PRD bueno gracias 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 al doctor Germán de Polanco gracias a mi amigo de muchos años el doctor Ismael Reyes hemos tenido muchas batallas en común de la República Dominicana pues yo como miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana PLD que fue el partido que le dio la oportunidad y el espacio institucional para que el doctor Germán de Polanco fuera candidato a diputado de Ultramar el 5 de julio del año 2020 y que fue un proceso traumático aquí en la ciudad de Nueva York donde quedó demostrado el fraude electoral contra la diáspora el fraude electoral contra el doctor Germán de Polanco y su candidatura en el partido de la liberación dominicana hoy podemos decir aquí que tenemos como partido de la liberación dominicana el compromiso de garantizar que el doctor Germán de Polanco sea nueva vez propuesto candidato a diputado de Ultramar y que sea electo diputado de Ultramar como siempre el más votado y el más querido de esta comunidad así que se estima esta con la curación muchas gracias a todos wow wow gracias 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 compañero parece que lo que lo hace por su lado bien perfecto miren la experiencia me lleva a que mi intervención me limitara a lo que vine que fue a juramentar a los intendentes el compañero yomare Polanco me dijo que tenía que venir a juramentar puesto que tenemos aquí la representación del partido revolucionario dominicano y de igual forma la representación del partido de la liberación dominicana no quiero entrar en consideraciones de la importancia que ha estado teniendo este bloque opositor en la república dominicana pero la importancia de ese bloque ha ocurrido frente a la frustración colectiva que ha habido en el país con el advenimiento al poder del PRM y del licenciado Luis Abinader mi amigo personal creo que es un hombre bueno creo que es un hombre que se ha comportado a nivel personal con dinamismo desde el palacio nacional pero yo le decía al presidente en un programa que asistía a Nueva York con yomare Polanco que al presidente Abinader es tan bueno que lo único que le hace falta es que le ponga a la limpeta en la que él anda en la capital una una centella de policía arriba y que salga el mismo patrullar las calles de la república dominicana para limitar el crimen organizado que en vez de disminuir como él prometió ha aumentado entonces el tema no es personal el tema es político el tema de un pueblo que tiene tareas pendientes de que se resuelva y que no se ha resuelto y que por vía de consecuencia llegó un momento histórico para el año 24 en que esos cambios tienen que darse en forma definitiva la fuerza del pueblo está encabezada por el presidente Leónel Fernández y me decía alguien y que hace el PDI en una alianza con otros partidos donde está la fuerza del pueblo gobernó tres veces Leónel y hubo corruptos en su gobierno y yo le decía esa es una triste realidad que nadie puede negar el problema está dado en que la gran pregunta que uno se hace hoy ¿cuál de los partidos tradicionales ha gobernado exento de escenas de corrupción? ¿cuál? por eso cuando nos sentamos con el presidente Fernández una de las cosas que dejamos establecida y lo voy a repetir aquí esta tarde en un momento en que esto se está transmitiendo por un canal de televisión para que conste ¿cuál fue nuestra postura? decir al presidente que a partir del año 24 la única forma de tener éxito como presidente de la república es que el presidente se rodee de personas primero que respeten a Dios para que después pueda respetar al pueblo personas que amen a Dios para que puedan amar a su pueblo y no meter la mano donde no deben y que en ese orden había que hacer una escogencia de los próximos ministros de la república dominicana hombres y mujeres que se comprometieran a trabajar de una manera honrada en beneficio de nuestro pueblo y quiero decir aquí para concluir que la presencia nuestra como PDI en ese bloque opositor será defender esa postura para ser siempre defensa del pueblo de la república gracias gracias te pueden sentar te pueden sentar Francisco estoy nuevo militado en el PDI yo soy secretario general con la fuerza del pueblo con el cobrado de México ven acá yo lo sabía señores fuerza del pueblo así es que somos nuestros amigos y yo quiero decir algo porque David Feli de la fuerza del pueblo no quiere hablar porque mi hermano él está cogiendo para diputados de ultramar la misma posición mía a través de la fuerza del pueblo y él me quiere respetar yo quiero un aplauso grande a David pero eso no te va a quitar a ti David que sea el jefe del rojo opositor payar te voy a sentar payar otro abrazo otro aplauso por él el otro que está respetando porque por ahí en la televisión hay anuncio de él que él va a estar ayudando pero vamos a hacer tres tú eres uno y usted lo nos planta a otro entonces sabemos todo ¿ok? señor Eri un aplauso ¿cómo se ve? Francisco yo sé que de la fuerza del pueblo también últimamente pero como a veces la cosa cambia y me alegró vente aquí ¿viste el abrazo que te di? yo quiero que tú hagas el nombre entonces de la fuerza del pueblo y de la gente que lo haya que también muy buena tarde honorable miembros de la mesa de honor honorable sus compañeros y sus compañeras que hoy nos acompañan y hacen actos de presencia en estos sueños de actos apoyando la victoria de nuestro próximo candidato el diputado de Ucamar el doctor Yomar Colán no voy a segurar en la zona de tiempo no voy a abundar mucho pero creo que todos debemos poner parte de nuestro esfuerzo para seguirle dando un apoyo significativo a la candidatura del doctor Yomar Colán como hoy lo hemos demostrado haciendo algo de presencia en este lugar yo creo que Colán con la unidad de todas las condiciones porque a través del tiempo ha demostrado que ha sido un hombre que siempre ha estado luchando a favor de los mejores intereses de nuestra diáltura y de cada uno de los dominicanos que luchemos con un sueño en este país para poder seguir recitando adelante muchas gracias gracias ahora si ya vamos vamos a comer bueno yo creo aquí bueno bueno es la palabra no de despedida pero del acto solemne del 7 y después de ahí vamos a un pequeño como decimos network bueno cuando yo empecé a hablar lo primero que yo dije era que esta no iba a ser una reunión más sino que iba a ser un capítulo más que se escribía en este proceso hace el 2024 y yo creo que ha sido diferente la presencia de amigos compañeros de otros partidos y hoy una vez más se confirma lo que ha pasado en el 2024 la mesa está servida en fila pueden ir pasando igual yo les comuniqué antes de empezar el evento donde estaban los baños por favor no se vayan sin saludar a nuestro presidente del PDI el doctor Ismael Regas Dios les bendiga las mujeres primero no para ir si van a los hombres si van si van si van a aparecer a los hombres los hombres primero yo les bendigo yo comienzo yo para las mujeres queremos fotos aquí soy allá gracias por venir hermano francisco venga si van a hacer la foto le van a hacer la foto va a bueno replantar con todo su perro eso es es David mi hermanito mi hermanito me está respetando Es la misma sangre que es un cuerpo.